Hola, buenas tardes, perdonen que todavía me exprese en castellano, estoy en proceso. Soy profesor, mi nombre es Cristóbal Suárez, soy profesor de la Universidad de Valencia, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar. Veo que por Twitter, que hay algunos conocidos ya aquí en el público, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes, el tiempo que se han dado, y lamentar muchísimo el hecho de que Begoña López no esté aquí, porque en realidad yo vine a verla a ella. Es una, aparte de una investigadora muy reputada, una bellísima persona con la que se trabaja muy bien, y producto de ese trabajo, de ese cruce de ideas, pues ha salido este pequeño libro que voy a atreverme a presentar, pero antes un poco a narrar cómo ha sido el origen conceptual, la necesidad que cubre este libro, o que trata de cubrir, por lo menos es una hipótesis que por lo menos trataremos de defender, entrar a ver cuáles son esos supuestos que exigen ver el papel de la cooperación y el aprendizaje, especialmente cuando el aprendizaje se arraiga en un entorno social y cultural como es Internet, y cómo, gracias a esa posibilidad de interacción, porque ya Internet es un proyecto comunicativo, cómo pasar de la conectividad a la intensidad de la colaboración, como un sesgo pedagógico que implica el desarrollo de muchas personas que estamos dentro de la formación y la educación. Entonces, este libro tiene como hipótesis básica, que la cooperación, y aquí se puede admitir un matiz con la colaboración, que la colaboración-cooperación puede ser uno de los elementos importantes que puede añadir la pedagogía para entender y aprovechar las condiciones sociales en las que se desarrolla Internet como estadio social. ¿De dónde surge todo esto? Creo que ya lo puedo poner en... Al final trataremos de entrar un poco en debate. Traje una pequeña presentación, que no es una presentación ad hoc, sino que, como Jesús me ha hablado, queremos ser un poco informal, con Begoña, la dúo, pero ha salido más informal todavía de lo que pensábamos, así es que trataré un poco de entrar a este tema. Entonces, este libro tiene un título Aprender en Red, de la interacción a la colaboración. La idea de este libro surge de la siguiente pregunta. Muchos de nosotros estamos acostumbrados, como profesores, formadores o ciudadanos, siempre a esperar algo de la tecnología cuando nos planteamos retos educativos. Es decir, ¿qué puede aportar la tecnología a la educación? Y cuando respondemos a esa pregunta, normalmente podemos hacer un listado de grandes y novedosas y efímeras tecnologías, como puede ser Facebook, Twitter, Slideshare, Google Explorations, etc. Es decir, ¿cómo la tecnología? ¿Qué hace la tecnología por la educación? Está caracterizada por un conjunto de tecnologías que a veces complementan la acción educativa, reemplazan la acción educativa, o de alguna forma maquillan o adornan la interacción o el proceso educativo. No obstante, nosotros pensamos que la pregunta que los profesores o las personas que estamos dedicadas a la formación no es sólo qué aporta la tecnología a la educación, sino qué añade la pedagogía a la tecnología. Es decir, ¿cómo, desde qué parámetros de representación pedagógica nosotros aprendemos, capturamos, las posibilidades educativas gracias a la acción tecnológica? Es decir, si la acción tecnológica, el sistema tecnológico permite hacer una cosa, lo que hacemos en la educación es aprender a pensar con esa forma tecnológica de hacer. Entonces, lo que los pedagogos o educadores muchas veces nos contentamos con la idea de encontrar y asociar innovación a tecnología y añadir esa tecnología al aula o representarla como aula, sería el primer paso. El segundo paso y más sustantivo es ver qué posibilidades vemos de representación educativa con esas tecnologías. Cuando nosotros hacemos este giro en la pregunta, Twitter, Facebook, se vuelven anécdotas. Y pasamos a descubrir que en realidad, cuando hablamos de la tecnología, de esta tecnología, de la tecnología en red, no estamos hablando de un proyector ni de un micrófono, sino que estamos hablando no de materiales educativos, sino de entornos educativos. Y esto es más sustancial todavía para entender la acción educativa. Hace tiempo escribí un artículo en Son de Ironía que se llamaba Internet más allá del materialismo didáctico, haciendo alusión a que muchas personas, es que cuando hablamos de Internet y educación, pensamos que Internet es la respuesta a con qué aprender. ¿Con qué aprender? Porque la pedagogía tiene una serie de preguntas. ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Esa pregunta típica que caracteriza la didáctica. ¿Cómo se va a evaluar? Entonces, cuando nosotros respondemos a con qué y nosotros respondemos con Internet, se habla una pregunta totalmente diferente para la educación presencial. Cuando nosotros abrimos la pregunta y vemos más allá, a Internet lo vemos más allá, no tanto como un material, sino como un entorno educativo, nos preguntamos sobre dónde aprender. Y dónde aprender en el aula es una pregunta invisible, porque ya es una pregunta per se. No nos planteamos en los sistemas educativos presenciales, salvo dónde ubicar el aula, como significativa la pregunta por el dónde, ni por el quién, o con quién aprender. Lo significativo de la interacción presencial siempre es el cómo, el para qué, el qué, con qué, pero dónde, lo damos por sentado. Cuando tú respondes a la pregunta, a la exigencia pedagógica, a la prueba de resistencia, podríamos decir, sobre Internet y preguntas, ¿dónde voy a aprender? y en Internet se vuelve una respuesta, esa respuesta prefigura un entorno, no sólo un material educativo, o un, como decía, como un proyector, sino un entorno de acción. Un entorno de acción donde las personas hacemos cosas, interactuamos, nos informamos, podemos mantener comunicación, conflictos, operación, podemos aprender, no sólo es la relación persona-máquina, sino la relación persona-máquina-persona. Entonces, en ese abanico de posibilidades, siguiendo con el razonamiento, si lo que añade Internet a la educación no es necesariamente un material o un artefacto, sino la configuración de un entorno, ¿cómo es este entorno? ¿qué nos permite hacer un entorno? Todo entorno educativo, todo entorno, como el entorno físico, Barcelona está en un entorno físico, con unas características atmosféricas, topográficas, y sobre ese entorno se ha construido la cultura como respuesta a ese entorno. Todas las culturas, lo mismo, si fuese desierto, si fuese un desierto, si fuese la sabana o el bosque, la cultura sería diferente porque cada cultura desarrolla su lenguaje, sus ropas, sus formas de ser y actuar, tratando de adaptar y adaptándose a un entorno. Sobre ese entorno natural hemos montado el entorno cultural, las ciudades, las calles, las bibliotecas, las iglesias, todo. Pero hay una capa tecnológica que se está hibilitando con el entorno físico y con el entorno cultural o el de la ciudad, que es el entorno tecnológico. ¿Cuándo se hace evidente esto? Cuando vamos a sacar dinero de un cajero y no estoy hablando solo de Internet. Cuando nosotros vamos y respondemos un correo electrónico, recibimos una llamada a través del móvil, o sea, hay una capa tecnológica en la que también hacemos cosas. Cuando hablamos de la educación virtual, cuando hablamos de la educación a través de Internet o en Internet o la reducimos al término de e-learning, tenemos que ser conscientes que estamos actuando en una capa y esa capa, al igual que las características atmosféricas o las características de una ciudad, tienen sus propias lógicas, flujos, dinámicas, estructuras y patrones que invitan a actuar y representar la acción de distinta forma. Entonces, ¿qué permite hacer Internet? permite hacer cosas a nivel educativo lo que nos plantemos como finalidad, que ese es el valor, el otro aspecto fundamental de la acción, que es no sólo la tecnología, sino el fundamento teleológico de la educación, que es la finalidad sustancial. pero atendamos que en esa intención de formar a las personas estamos arraigando nuestra acción educativa en un entorno diferente. Si vemos Internet, esa capa tecnológica, la acción en red como una capa adicional, como un entorno, entonces, quizás nuestra percepción cambia. y podrá cambiar, especialmente para los que hemos escrito este pequeño libro, cambiar porque de acuerdo a la teoría sociocultural que para muchos quizás les suene el entorno, el entorno de acción no es un aspecto decorativo en la experiencia del sujeto. Es parte de la explicación del propio sujeto y su desarrollo. Entonces, habitar, alojarse en un entorno no es únicamente dejarse estar. Es sustancialmente mi ámbito el que define mis posibilidades y mis limitaciones de acción. Entonces, si encaramos así la acción educativa atrás, pensando en este entorno, podemos quizás estimar más y tiene más sentido representar la educación o la pedagogía como una acción distinta a la que ocurre en los entornos físicos donde, como ustedes podrán ver, hay una estructura, hay una lógica, hay unas jerarquías, hay una cultura escolar que está desarrollada en función de un entorno, que está desarrollada en función de unas finalidades, en función de unos materiales, de unos lenguajes. Cuando nosotros vamos a Internet, esta estructura se distorsiona y la estructura, la potencial de estructura es la red. Ahora, yo me estoy comunicando de forma verbal. Esta posibilidad cambia y se altera a muchas otras opciones. Las posibilidades, o sea, es decir, la tecnología en realidad, o en el caso hablando de Internet, se convierte en una posibilidad. Y una de las principales cosas que hay, que también es una de las premisas de este libro, es pensar en lo siguiente. Cuando nosotros hemos hablado siempre de didáctica o de pedagogía, siempre dábamos por hecho hablar de la pedagogía o de la didáctica como ese saber o ese lenguaje que de alguna manera va a describir promover la acción educativa pero que se basaba en un supuesto fundamental. Todo ese lenguaje se construyó en base a una forma de representación educativa caracterizada como relación profesor-estudiante. La didáctica en realidad era aquello que lo que podía hacer el profesor por los estudiantes. cuando nosotros vamos y pensamos en las posibilidades educativas a través de internet, los agentes educativos ya no se limitan a una relación profesor-estudiante. Ya se abren a las posibilidades de otros especialistas, de otras voces, se abren a las posibilidades de otros entornos donde hay almacenada información. Entonces, cuando la matriz de relación educativa en la que hemos pensado mucho tiempo la didáctica ya no es la relación profesor-estudiante y esta se abre se abre a otras opciones, a otra dinámica promovido por un entorno, por una infraestructura que no es la causa pero que sí la permite. Si pensara que fuese causa estaría siendo una especie de tecnocentrismo y no es el hecho. Entonces, tendríamos que ensayar nuevos lenguajes para poder representar cómo son los flujos de comunicación que se pueden dar cuando ya no es suficiente la relación profesor-estudiante. Cuando vamos a un entorno educativo montado a través de internet hay distintas dinámicas. Hay distintas dinámicas y ustedes ponganse a pensar no se parecen a las de la una. Entonces, la pregunta es ¿sirven los lenguajes hechos a partir de ese razonamiento sobre la relación profesor-estudiante para explicar lo que ocurre en otros entornos? Nosotros con Begoña dijimos ¿cómo seguimos en explorar esto? Entonces, como ningún avance se puede hacer todo avance no sé quién lo dijo pero todo avance siempre se hace mirando el espejo retrovisor comenzamos a detectar que una parte de esa didáctica también aludía cómo el profesor podía organizar la interacción entre estudiantes y aquí comenzamos a ver ella mucho antes que yo porque ella trabajó a veces hace mucho tiempo esto el tema de la cooperación o la colaboración entonces la tarea era si hay muchos más agentes educativos en un entorno como es internet donde hay instituciones especialistas tutores podemos tener el placer de poner en nuestra casa nuestro centro agente interesantísima de TED o de otras llevarlo yo por ejemplo uso muchos vídeos es como si invitase a este señor a mi clase o si tengo esa posibilidad de recurrir a otros agentes la pregunta que plantea internet y que es necesario que lo podamos responder es cuál es el papel de el otro ese desconocido cuando nos preguntamos o hablamos de educación en los entornos virtuales en la relación profesor-estudiante el otro o es el estudiante y si desde el punto de vista del estudiante el otro es el profesor el profesor desde el punto de vista vipostiano describe la zona de desarrollo próximo del estudiante y en el mejor de los casos hablando ya de casi un antisistema los estudiantes si el profesor organiza la cooperación entre estudiantes un estudiante respecto al otro podría ser la zona de desarrollo próximo entre iguales lo que ocurre es que eso que de alguna manera se daba en esas posibilidades en la educación física presencial más que física se diluye un poco en en internet y en internet hay una especie de viaje lo comentábamos ahora con Jesús siempre buscábamos nosotros añadir a las a las relaciones educativas formales experiencias informales y ahora parece que la informalidad que hay en internet respecto al aprendizaje la queremos formalizar por ejemplo el MOOC puede ser un ejemplo de eso es decir internet se abre a las posibilidades de aprendizaje más que a la educación y con esto una especie de precisión conceptual las posibilidades de aprendizaje no siempre son regladas las posibilidades de aprendizaje no siempre tienen un solo camino el docente las posibilidades de aprendizaje no siempre son institucionales pueden ser no formales es más informales entonces esa posibilidad de llegar a otros esa posibilidad de interactuar con otros esa posibilidad de acceder a información desvirtúa un poco el papel o la noción de centro educativo que nosotros tenemos asignado a la escuela y ese centro pasa a ser un nudo no estoy diciendo que internet vaya a con perlas estoy diciendo que el cine puede convivir con el teatro que son placeres diferentes entonces cuando nosotros buscamos oportunidades que están más allá de esa formación básica importantísima como es la educación básica yo creo que sería complicado enseñar a leer y escribir a través de internet o no sé a enseñar a a operar a corazón abierto a alguien quizá podríamos tener algunas dificultades porque no sé muy complicado no todo no todo lo tecnológicamente viable es educativamente permanente entonces hay planos en los que quizá internet sirve para mucho o bien para reemplazar la propia acción formal para complementarla o para integrarla dentro de los aspectos curriculares o para matizarla es decir tenemos que reconocer no es que estemos en un mundo virtual sino que ni existe esta dualidad de lo virtual y lo físico sino que son capas son capas son capas en las que interactuamos con consecuencias reales en los dos planos si yo hago una mala operación en mi cuenta bancaria a través de los servicios de internet en mi banco pueden tener consecuencias reales en mi vida personal y si hago un mal uso de mi dinero por ejemplo a nivel real por decirlo de una forma cuando vaya al virtual voy a ver que eso también va a tener un impacto es decir vivimos en este proceso de hibridación como tal los límites que eran bien demarcados en el caso de la evaluación formal informal y no formal se pueden diluir un poco a través de internet un ejemplo de esto es un poco el tema de los mocos el tema de cómo se está arraigando una forma de entender la formación que tiene sus detractores y que tiene mucha gente que lo apoya yo soy del lado de aquellas personas que creen que la primera competencia digital es la crítica si nosotros no entendemos que para ser competentes digitalmente necesitamos la crítica entonces yo creo que pasaremos simplemente a reutilizar y utilizar herramientas yo creo que la crítica es una de las principales herramientas conceptuales con las que podemos abordar cualquier actividad en ese mundo entonces yendo un poco a la presentación la idea que se planteó un cuarto de hora más y luego hacemos debate para provocar debate yo tengo aquí preguntas que me están surgiendo que no votes todo el tiempo de la presentación un cuarto de hora yo sé que la parte de Begoña estaba preparada y en tingut quería charla pero yo creo que sí que sería interesante volver al tema de cooperación colaboración cómo se identifica buenas conductas buenas prácticas yo creo que podría ser pero no te quiero no te agotes en el tema porque yo sé que estás haciendo un esfuerzo muy grande construyendo la parte de Begoña ha sido una sorpresa un comunicado hace 10 minutos que no podía sí lamentablemente hubo un incidente y no he podido recibir pero bueno entonces esto es un poco en imagen lo que había planteado que añade la pedagogía a la instrumentalización técnica entonces este libro busca ir por ahí ¿no? o sea otra ¿por qué se piensa en la cooperación como una de las respuestas pedagógicas? porque el entorno en el que se aloja la interacción abre este camino y abre lo que Castells denomina autocomunicación de más Castells hace un trabajo en un precioso libro de 700 páginas más o menos comunicación y poder y es un precioso libro que disecciona muchos de los aspectos sociales económicos culturales que tiene lo que él caracteriza como sociedad recta y una de las cosas que ha llamado la atención que creo que tienen consecuencias no en la educación sino en la representación de la educación que es básicamente nuestro interés es en lo que él llama autocomunicación de máses entonces estamos habituados nosotros a la más llamada comunicación de máses que es la televisión el grado el grado de retorno es fácil en la comunicación de máses la comunicación de máses es un pequeño grupo que edita un contenido y que usando un conjunto de medios llega a una cantidad grande de personas imagínense que esto estaríamos en la radio en este preciso momento pues esto estaría replicado por quizá miles de personas lo que estoy diciendo en este momento si esto se ha ido en la televisión tendríamos una posibilidad pero la posibilidad estricto de comunicación de ida y vuelta era escaso entonces cuando íbamos nosotros al periódico encontramos lo que el editor había seleccionado como titular y el editor respondía también a una línea política no nos engañemos la posibilidad de ser neutral en esos aspectos es casi nula entonces ahí había siempre una línea y había un receptor que era el que consumía la información y ese modelo es parecido al modelo de la escuela el de la comunicación de masas cuando se abre internet no es que cause un desarrollo sino que promovido por otros elementos en conjunción con otros elementos aparece una infraestructura que nos permite replicar aportar hacer participar poner contenidos interactuar y Castel termina todo esto autocomunicación de masas es decir hay una capacidad técnica instalada que permite a las personas no solamente acceder a información sino compartir mezclar reeditar reeditar información con otras personas y convertirse tanto en aquella persona que puede consumir como aquella persona que puede aportar el proceso de autocomunicación de masas tiene una lógica tiene una forma de entender no es el único proceso convive con el proceso de comunicación en internet pero si se explotan educativamente pueden darnos la posibilidad de pensar en la interacción social como un patrón de enriquecimiento del aprendizaje es decir si existe la posibilidad de interacción más allá de la interacción que generamos nosotros consumidores y podemos ser parte activa de esa interacción entonces necesitamos pensar un poco más como representar la acción educativa con esa capacidad de comunicación y una de las respuestas que se pueden enseñar es la cooperación pero la cooperación y ahí viene otro problema cooperar es complejo cooperar es un acto de coordinación humana las coordinaciones humanas hay muchas formas de coordinación y descoordinación humana el hecho de interactuar no me asegura que estemos cooperando el hecho de que estén juntos no significa que estén pensando o actuando o haciendo algo juntos la proximidad no es sinónimo de cooperación ni de interacción participar en un foro tampoco es una acción cooperativa puede ser parte dejar un comentario tampoco cooperar es implicarse cooperar tiene unos rasgos cooperar puede ser de alguna forma vista más allá de la simple conectividad técnica de la competencia técnica de la interacción social de la muchedumbre de la inteligencia colectiva como lo suelen llamar y la cooperación es un elemento más es un salto cualitativo que va de la interacción de la participación colectiva a la coordinación humana en torno a metas de aprendizaje entonces este librito lo que trata de hacer es decir bueno pues mira en la primera parte se ha planteado el estado de cómo vemos internet que va más allá de tener material hemos aplicado recuperado las ideas de Castel buena parte de los pensamientos están orientados por la teoría sociocultural y hemos comenzado a detectar cosas a mirar el objeto de forma diferente y a partir de ahí hemos comenzado a hilar y llegar al tema de la cooperación como una alternativa en el segundo capítulo Begoña es mucho más caracteriza muy bien el tema de lo que puede ser la cooperación sus elementos y sus características entonces es un libro que por un lado abre una puerta y por otro lado cierra una ventana y dice podemos entender estas posibilidades de internet mejor si nosotros con interés educativo obviamente si nosotros añadimos a este a esta a esta posibilidad a este desarrollo social y cultural que es internet la ventaja de la cooperación obviamente internet no nos enseña no nos enseña a colaborar ni cooperar ni la cooperación ni la colaboración han nacido en internet internet si nos puede ayudar a tomar ventaja de la colaboración y de la coordinación al momento de aprender y esto tiene que ver otra vez con la pregunta que ya es una pregunta pedagógica más que de internet cuál es cuál es el papel del otro en la educación y ese otro puede ser a mi lado y ese otro puede tener una diferencia cultural académica que planteado como cooperación no es desventaja es más bien oportunidad de contraste la lógica de la escuela muchas pocas veces piensa en esas divergencias y en esos contrastes como oportunidad de educación oportunidad de aprendizaje esto en los entornos menos verticales y más horizontales aparentemente horizontales pero sí reticulares planteados en red como en internet la posibilidad de contraste es mucho más fluida y sacarle provecho educativo puede ser la oportunidad de repensar la cooperación ¿hasta ahí? ¿ya como del tiempo? bien tenemos me voy a hacer un poco yo si me tuvieron preguntas yo creo que vamos a hacer una ronda de preguntas y luego sigue queda la parte del MOOCs que es un tema importante pero la hacemos luego para relatar el tema yo si me permite con permitir estamos en un ambiente informal queremos hacerlo informal no pretendíamos hacer aquí una clase magistral os saco un tema si cada vez si podemos hacer una intervención no voy a ser provocativo pero te voy a hacer una pregunta a ver si eres provocador mejor porque provocativo es más complicado no sé si llegan no sé si llegan se han descrito experiencias muy ricas de ambientes cooperativos barra colaborativos de forma presencial hay múltiples experiencias por grandes profesores maestros en educación primaria y secundaria porque hacen ambientes cooperativos donde se muestran en ámbitos presenciales y ha funcionado y hay mucha gente que entiende que por ahí se construyen espacios más ricos de aprendizaje es verdad la pregunta la pregunta es en ambientes donde media internet aprendizaje online yo digo todos hemos hecho formación online y los profesores que hemos tenido muchas veces porque había que estabilizar el sistema y recurrían en la UO no es una crítica contra los llagos que no está aquí y ya no está en la UO pero muchos de la UO venían de la formación presencial profesores que se habían formado en la autónoma tuvieron que en el crecimiento de la UO experiencia propia que yo he tenido como alumno de la UO tuvieron que hacer trabajo de monitorizar los procesores online iban armados de su bagaje presencial y no hacían esta distinción tan fina que decimos si tenemos que aprovechar la presencia del otro como un referente de aprendizaje en el que la zona de Vygotsky de desarrollo pero no sea el propio otro no sabían muchos de ellos y la pregunta es no ha calado suficientemente el discurso de decir la primera fuente de aprendizaje que tenemos y sabemos estimular es el otro la experiencia de los otros en estos entornos yo digo hay margen de crecimiento este discurso que tú explicas y que contextualizas muy bien en la primera parte del libro y que luego Begoña que sí que ha representado mucho lo expande que es un pequeñito pero que da pistas como diseñar los materiales cuál es el rol del profesor que ya ha dado una cierta cobertura para profesionales que se dediquen a la formación online para entender que tienen que ir más allá del agregado muchas veces discutimos el expediente estos son los materiales los tres aquí tenemos el espacio un foro interactuais de la interacción a la colaboración no se hacen la pregunta ¿cómo puedo maximizar el aprendizaje de los alumnos? ¿cómo provoco? no tienen ni idea los profesores no quiero ser provocativos del todo porque yo conozco solo una parte pero muchas veces le quedan diciendo bueno, ¿qué me dicen? si ya la gente colabora y pone sus mensajes en el foro y digo ¿es suficiente eso? ¿qué mochila debería llevar este profesor concienciado para decir yo no me conformo con la interacción quiero provocar la colaboración porque el aprendizaje cuando se hace síntesis de aportaciones es realmente el nivel de aprendizaje es experiencial donde construimos conocimiento entre todos digo ahí hace falta a insistir más y los que vienen los que deberían de estar aquí serían todos estos profesores que yo entiendo no están sacando la suficiente el suficiente potencial que tienen esto con un déficit de este tipo de estrategias colaborativas cooperativas en los aprendizajes humanos y luego tiene que ver con la otra parte de la pregunta la reflexión con la formación corporativa nosotros intentamos poner en marcha ambientes de colaboración y cooperación vía comunidades vía grupos de trabajo y lo dejamos un poco a la burda el moderador que hace de coordinación a veces sale la química de la colaboración se produce ese efecto en el que la gente colabora a veces sin ser conscientes de ello porque muchas veces la necesidad la necesidad de dar respuesta a un determinado elemento que necesita en la organización todo el mundo se pone a colaborar y cuando te das cuenta ha habido múltiples aportaciones la gente atenta interacciona lee las aportaciones y las sintetiza y se produce crecimiento en el tema entonces ¿qué quiere decir eso? que lo que es de forma informal se viene haciendo porque surge necesitamos hacer un autopolo de todo eso para darle carta de naturaleza por cuanto sabemos la potencia de la colaboración más allá de la interacción pero la tenemos poco explotada como docente como persona que has vivido en el mundo online y en el mundo presencial ahora en Valencia es una reflexión que ha acabado en el proceso o lo viven todavía como una especie de derivada cuando yo creo que es sustantivo las aportaciones que tú dices que las fundamentas en Castell son sustantivas hablando de regenerar el biberno yo creo que yo sí que estoy en esa tesis que se le nota es decir o pasas un grado de colaboración formador online o estás quedándote en el 20% de lo que podía ser esta síntesis de conocimiento construcción de conocimiento no sé yo si me he extendido demasiado me he explicado tenía cuatro formas de responderte pero ahora no tengo ningún yo creo que no sé yo hace tiempo leí no recuerdo muy bien lo leí en la sección económica del país que muchas empresas habían usado lo mejor de las herramientas para que sus empleados y trabajadores puedan comunicarse y desarrollar trabajos cooperativos pero que no habían resultado porque había un pequeño factor que era la cultura cooperativa es decir la cultura cooperativa no nace solo por la exposición a internet sino por la creación de necesidades entonces ¿por qué podemos cooperar? y cooperar no es sinónimo de ayuda o sea ahí también hay otro tema o sea recibir una ayuda recibir yo qué sé una ayuda económica o una ayuda no sé concreta es a fondo perdido se dice económicamente ¿no? es a fondo perdido cooperar no es eso cooperar es reciprocidad es hoy por ti mañana por mí es yo por tu tú complementas aquello es coordinación entonces eso para eso pueden servir muchas herramientas pero sobre todo hay que creer en la cooperación y hay que creer también en una cosa que tenemos tantos años de cultura no cooperativa validada en la institución escolar que lo cooperativo parece parece antisistema ¿no? o lo cooperativo se confunde a veces con ¿qué querrá este otra vez? o ¿qué querrá? o está promocionándose o piensa que sabe más o cosas así cuando quieres buscar la coordinación es decir es más fácil usar Twitter y aprender a usar Twitter aprender a usar un software que cambiar el modelo de representación que tenemos con nuestros compañeros de trabajo puedo aprender inclusive a programar creo que sería más fácil que cambiar esa actitud en el aula por ejemplo cada vez que yo promo no todo es cooperativo ni tiene por qué serlo pero con la cooperación con el trabajo cooperativo en la aula yo gano dos cosas no solo que puedan aprender que es una cosa que siempre está pendiente de que puedan aprender sino también los alumnos aprenden a colaborar y aprenden a cooperar y a actuar juntos había un profesor que recuerdo un profesor hace muchos años que siempre cada año salió en la televisión y que salía en la televisión porque llamaba la atención de que sus alumnos hacían robots entonces siempre salía de la feria de los robots y salían los robots y un día dijo es que estoy bajando todos los años salgo con la noticia de los robots y esos robots lo hacían alumnos pero todo el mundo piensa que yo lo que busco son robots y yo lo que busco en realidad es que los alumnos cooperen para mí para mí el robot es un pretexto sí aprenden cosas sobre robótica y todo pero es que todos los años lo único que se destaca en la televisión es que salen los robots y todo pero nadie ha dicho que estos han trabajado juntos que es lo que yo estaba buscando en el fondo un poco desesperado porque ya entonces esa es la idea cuando yo trabajo con mis alumnos en realidad quitarse los mitos sobre por ejemplo una cosa muy sencilla que parece inocente casi hubo una época en que mis alumnos trabajaban y todo o sea casi al 100% lo entregaban en un blog en su blog y evitaban el tema del papel el papel no había nada pero sus dejaban sus comentarios y se acostumbraron no solo a dejar las tareas en el blog sino los resúmenes de la sesión de la clase entonces cuando quise masificar esa actividad hubo mucha resistencia porque cada uno era dueño de su resumen y no por muchos factores por miedo a lo público o por por qué yo le voy a hacer el trabajo al otro cosas de ese tipo estaban detrás de un comportamiento que no era proactivo con la posibilidad de compartir entonces era competitividad era yo no tengo que hacer la actividad al otro o si la pongo me van a responder mal o voy a recibir muchas críticas entonces eso no es atributo de internet no es atributo del tecnológico es un tema creo de cultura de la forma de cómo se representa el conocimiento y sobre todo de cuál es el valor de la interacción cuál es el valor de las masas para ser místico o sea qué representa la arte esa cultura acaba impregnando también el espacio de internet la pedagogía de la actualidad si las personas que tienen que ponerse delante para hacer diseñar buenos ambientes colaborativos no tienen estas premisas claras al final es un agregado de por sí internet no cambia configura un espacio pero si no hay un ingrediente activo por la persona el tutor el diseñador el profesor no lo cambia la UOC hace asignatura fantástica la diferencia está en que hay un profesor consciente y hay uno que es una persona que agrega van agregándose entonces la química de la colaboración no es un yo es que la colaboración implica esto necesidad o sea por qué reconocer una meta reconocer reconocer la cooperación no es solo agrupación no es solo tampoco entusiasmo es entusiasmo pero no es solo eso es coordinación gestión interna del equipo es responsabilidades mutuas es interdependencia en torno a la meta estas cosas que se pueden estudiar pero cuando tú dijiste mucha gente coopera y no se da cuenta de que está desconocido pero se pueden reconocer patrones en este libro hay una cosa que hoy voy a puesto muy claro un tema más que tiene que ver más operativo para concretar el tema de la cooperación que es la tarea hay un concepto que ella desarrolla muy bien que tiene una base teórica importante que es el concepto de la tarea yo me libré el libro el fin de semana lo tengo muy fresco por eso yo protagonizo más el debate que está abierto a quien hablé Begoña yo estaba buscando precisamente a ver ingredientes aplicados si estuviera aquí le diría Begoña podría ser desarrollado mucho más esto que es un libro pequeño lo desarrolla en una página página media que hubiera faltado un libro entero para eso es un poco lo que demanda el público en general hay una manifestación en la calle por favor publicar ya el libro herramientas prácticas para desarrollar bien la cooperación los ambientes cooperativos en internet online entonces lo que yo le digo Begoña lo digo a ti para que se lo haga llegar que lo despacha de forma muy rápida ella dice diseñemos bien la tarea cuando nosotros en el ámbito corporativo decimos que grupo funciona el que no funciona lo distinguimos porque han encontrado el elemento que dispara la interacción que es un problema no resuelto que todos estamos implicados viendo un poco como a todo lo pasado los grupos que han funcionado tema no resuelto estamos todos implicados depende de nosotros está en nuestras manos solo hace falta esforzarnos y si lo negociamos entre ellos eso se dispara es mucha interacción vemos cuando hay interacción a nivel presencial a nivel online los ambientes en plataforma el equivalente cuando es en ámbito formal en la universidad en las asignaturas etcétera es diseñe mensaje para los profesores diseñe bien la tarea que quiere decir que tiene que ver una cocina previa no vale con el temario el currículum tengo que enseñar geografía tengo que enseñar etcétera no 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 eso hay que cocinarlo y hay que darlo ya muy cocinado para que los alumnos lo reciban y entiendan y se sientan directamente tocados para que hagan la reflexión cuál es mi parte cómo se encaja en el resto y cómo yo soy capaz de llegar a ese nivel superior porque he conseguido hacer flujos de interacción si eso no está diseñado que es la crítica que le hago yo a Begoña y ese grupo de profesores que se embarcaron allí no invento no sé si se embarcaron o no pero si no están armados de ese tipo de orientación no van a hacer nunca ambientes colegales van a hacer un agregado de conocimientos y no se produce ese que es lo que tú llamas la objeta de la mente no se produce pero no solo colegales es decir la tarea la tarea es el gatillo de la actividad en entornos educativos y la tarea una tarea que busque la interdependencia en torno a una meta conjunta puede ser el gatillo de la cooperación es decir la tarea como tal no es patrimonio de la cooperación la tarea como tal es patrimonio de la representación de la acción de los estudiantes es decir una cosa es organizar la enseñanza en torno a tareas y otra cosa es organizar la enseñanza en torno a la exposición o complementar ambos casos la tarea hay una parte que ella de Goña lo dice muy claramente no sé si lo podré pillar habla de la actividad no sé dónde lo tiene ella diferencia la tarea la tarea la tarea 62 puede ser una de las tareas hay una parte en la que dice que no sólo basta con generar la actividad lo que pasa es que el tema de la no sé exactamente dónde está pero está el tema de la de la tarea si tú estructuras las tareas hay distintas tareas o sea no sé si ustedes vieron cuando se puso muy de moda y no sé por qué eran desaparecidos las webpues que había una taxonomía de tareas interesantísima y estaban basadas en tareas y era interesantísimo las webpues tenían una taxonomía de tareas y habían tareas de investigación de reflexión habían tareas de comunicación etcétera pero no sé se ha perdido ahora de aquí confía se ha perdido en una nueva ¿ah sí? pues el perdido soy yo entonces y el Jordiadell y el Jordiadell y la informatía y el que es que claro lo que puede ser en su momento fue una respuesta de la educación para cómo integrar después hemos pasado al TEPAC después hemos pasado al MOC y pues así estamos pero en todo esto lo que yo veo es que hay una especie de preocupación y esa preocupación está justificada en torno al papel educativo de Internet es decir yo creo que no estamos hablando de cualquier tecnología como la televisión sino que estamos hablando de entornos donde la gente de esas personas pueden hacer algo más que recibir información ¿eh? puede ser Internet distribuye esta sociocultural es una interfaz una interfaz de coordinación y de acceso a la información entonces cuando tú piensas la enseñanza como como vaciado de información Internet se acepta activa porque hay muchísima información pero si tú ves el aprendizaje y la enseñanza como una posibilidad de construcción de desarrollo que implica justamente la interacción social Internet se hace propicia y estoy hablando no solamente de cosas que se han desarrollado a nivel educativo sino que cosas que a nivel de otros de otras esferas de la sociedad se están realizando en los aspectos políticos no solo hablo de las manifestaciones Castel tenía un bonito artículo que decía Internet no ha generado el 15M pero el 15M sin Internet no se hubiese entendido y a mí me parece estupendo cosas en tema de la salud en la administración pública cosas sobre la etnicidad digital temas sobre seguridad temas hay muchas esferas de la sociedad del arte especialmente el arte la cultura la ciencia hay un concepto de ciencia 2.0 es decir el tema es potente porque no solo permite es un el acceso a información que la amplía antes nosotros para acceder a la información íbamos a lugares especializados como la biblioteca y ahora es que es inimaginable o sea cuando un alumno de tesis viene y me dice es que no encuentro información es que yo no sé qué hacer ¿cómo es posible que me digas eso que no hay acceso a la información? es que no encuentro información sobre entonces ese momento de que tú te enajenas y has buscado bien ¿no? hay muchísima información no solo que hay sino que hay acceso porque probablemente hace 100 años también había información pero había menos acceso a la información y antes cuando no cuando no se inventó la imprenta había información pero el acceso era limitadísimo y la interpretación era limitadísima cuando el libro pasó a ser un patrimonio de la familia hubo cosas curiosas como la libre interpretación cosas que desde el punto de vista cultural ya no son solo cuestiones de hechos técnicos más preguntas yo he hecho una pregunta pero aquí tengo que ver aquí a hacer un momento a abrir o hacer una reflexión y esto tiene muchas cosas para dejarse interesant sobre las casas pero también de las casas pues en una edad más escolar pero con el plantejamiento La cuestión de Abasterra tiene cosas, no sé si la conoce. Sí, sí, sí. Tiene cosas apagadas o cómo planteja Abasterra. ¿Qué es el tema? Fa dos o tres años salió el tema del curador, el curador de la información. Este alumno tuyo no lo necesitaría porque no encuentro la información. Digo yo, si salió en su día el curador y todas las organizaciones están intentando poner orden en tanta información para dar la dosificada, yo digo, es importante que el curador, y se lo planteo como pregunta, ¿no sería necesario tener un curador de la participación? Llamamos participación muchas veces, llamamos colaboración muchas veces lo que es un agregado, está de moda participar en internet como interfaz. Tenemos mucha información y pretendemos que sea también un espacio participativo, como tú deciendes, que es el espacio participativo. Pero yo digo, hay poca práctica, buenas prácticas para hacer pasar por colaboración con lo que no es. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un nivel muy ínfimo para desarrollar todo ese potencial. Tenemos información, información curada, llamamos a la participación, pero estamos en un nivel muy bajo donde son agregados. Necesitaremos espacios donde aprender. Otro día, Sebastián Marajas, con el profesor de mi libro, decía, he renunciado a grandes planteamientos, las rutinas institucionales son las que son, y no vamos a cambiar nada. Yo digo, la verdad es, Sebastián no vamos a cambiar nada porque a veces no... Pero sí que él decía, yo suscribo, te planteo a ti, hagamos un recuento de buenas prácticas en el ámbito escolar, hay muchos que se mueven, hay otros que están intentando abrir espacio en la universidad, en la formación corporativa, sí que hacer anualmente darnos el permiso, vamos a hacer un recuento de buenas prácticas, donde sí hemos visto que ha nacido la química de la colaboración y esto es una buena práctica. Y mostrar que el aprendizaje entre todos, compartido, es más, o ya conectar con tanta información, es más que dar información, dar conocimiento y que uno gestione. Eso va mucho más allá. Si está gestionado, sintetizado, en grupo, etc., eso es más que las aportaciones. Yo digo, necesitamos ese profesional que estén las organizaciones para hacer el ingrediente químico, mágico, para que salga la colaboración. Otra vez, más que pensar en cuatro cosas, pero... o cinco. Yo creo que es tan pequeño la cantidad de ideas que sacas, ¿eh? No es verdad, está todo muy condensado, pero... Sí, 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 sí. Este es el de la biblioteca, que yo la compro más, pero está en las librerías, está. Sí. Está en la editorial Wok, sí, en la editorial Wok. Sí, en la editorial Wok, y poseu Amazon, o en la segunda librería virtual, parece que son 10 euros lo que costa. Hay una parte de introducción más contextual que hace el Cristóbal, y la parte más aplicada, veus, encara se hauría de dar más de sí que en el capítulo aquel, donde hay pautas específicas para establecer, empoderar las personas, que pueden mejorar la cooperación con la colaboración. A ver si le damos más espacio porque a veces está muy así, pero me hace que pensar en varias cosas. Uno, por ejemplo, en el tema de los perfiles. Hay un tema bonito que se puede usar, es el tema de las metáforas. Usamos metáforas para explicar muchas cosas. La metáfora es un recurso de lenguaje que presta las características de algo para explicar algo con esas características de algo muy complejo. La metáfora es la clásica de la mente como ordenador. Y hay dos metáforas que hablan un poco de lo que tú decías, del rol del profesor. La metáfora de DJ es el mezclador de contenidos, en este caso, que va un poco por la línea también del curator, y el profesor como community manager, como administrador de las interacciones sociales y todo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si nosotros montamos una innovación apoyada en una tecnología, probablemente cuando la tecnología deje de funcionar o encontremos otra mejor, la innovación desaparezca porque a veces pensamos que es propiedad de la tecnología. Es decir, la tarea donde yo veo es encontrar constantes, constantes que de alguna manera nos puedan decir cómo es ese entramado sociocultural llamado internet y comenzar a reencontrar la función docente ahí. No estaría sensible. No estaría sensible. Ahora, por otra parte, el tema de la cooperación. La cooperación es una vertiente. La cooperación es una idea que tiene una tradición en la pedagogía, pero que se ha visto rejuvenecida con las oportunidades de coordinación humana que hay ya. Ahora, buena parte de la investigación en cooperación valida en tres cosas. Que la cooperación puede, en ciertas condiciones, mejorar el rendimiento. Esto facilita el aprendizaje de habilidades interpersonales y es una gran fuente de desarrollo intrapersonal. Cosa que otras tecnologías, otras metodologías no pueden ser muy eficientes con el desarrollo del contenido académico. Pero a nivel intrapersonal y de coordinación son muy ineficientes. Esa es una de las ventajas. La aspiración de la cooperación en términos de rendimiento académico, en términos de logros curriculares, no puede ser lo que los mismos planteados por la expectativa educativa a nivel público. La investigación podría demostrar, de alguna forma, que cooperando tú puedes aprender eso. Eso con un lado. Pero hay residuos que tienen que ver con la coordinación, que creo que son aprendizajes deseables también. Ahora, ¿se puede aprender más cooperando? Yo dudo. ¿Por qué? La finalidad no es solo, no creo que sea en términos de eficacia. Es decir, tú puedes aprender más o puedes desarrollar más como persona cooperante. Yo creo que la cooperación como la segunda opción. Es decir, yo puedo hacer de mi entorno social, visto desde la cooperación, un entorno mucho más agradable, y a la nada puede también hablar de eficiencia, de desarrollo personal, social, profesional, etc. Pero, y lo digo de alguna forma porque he visto algunos estudios, la preocupación de la cooperación no está presente ni se exige la cooperación porque se puede aprender más de forma eficiente. Es como cuando uno piensa en la tecnología. ¿Aprendo más con Moodle? Es que la pregunta no creo que sea si con Moodle puedo aprender más. Si no, ¿cómo con Moodle aprendo de forma diferente? Es decir, la percepción de la eficacia es una cosa y la percepción del cambio es otra. Yo, por lo menos, veo el cambio. El tema de eficacia es una cosa que todavía se mantiene a nivel de hipótesis. Porque yo, por ejemplo, no puedo decir, tú has recibido un curso presencial y en Moodle, muy bien. ¿Pero puedes plantear la pregunta o tiene sentido, ha sido más eficaz aprender en Moodle que en presencial o viceversa? ¿O ha habido un cambio en la forma del aprendizaje? Yo me quedo con la última opción. Con constatar el cambio. Cuando no estás en un entorno, ¿cómo entiendes? Si estamos en un entorno profesional y cooperemos, aprenemos mientras trabajamos cooperando, también es una manera de aprender. Yo creo que es más rico aprender así que no pas trabajar sol y en el tiempo. Por lo tanto, desde esta perspectiva, no sé si expuliste. Desde la versión del sociarrerlico. Porque cooperar es, viene su y yo, que estamos hablando de posar personas con sus experiencias, con sus inquietudes, con su capacidad de apropiarse de conocimiento y compartirlo. Y esta interacción es la disparadora de la diferencia entre aprender solo o aprender a nivel de profesor que hace este nivel de interacción, de esta vía. Yo digo, sí, la cooperación, con el aprendizaje social, dispara a este nivel de, es más efectivo, más rico, más dinamizador, pero experiencia vista y propia. Cuando aprendemos. Cuando aprendemos. Pero no es que sea eficiente, sino que hay otras dimensiones que toca la cooperación que no toca la enseñanza. A eso voy, es decir, yo quiero aprender historia. Puedo tener dos problemas. O traigo mi powerpoint y expongo la historia. O comenzamos a trabajar ese contenido a través de la cooperación. El objetivo para hacernos en los casos, aprender. ¿Más eficiente o no? Eso podríamos evaluarlo por el tiempo, los recursos que hemos invertido, etc. Eso es lo que sí ha cambiado, lo que sí es patente, es el cambio. Ese cambio de representación de la interacción no solo tiene la ventaja hipotética, de acuerdo a decir, de ser eficiente al momento de aprender algo, sino que llega a ciertos aspectos de desarrollo personal, donde la enseñanza no llega como la autopercepción positiva, como la coordinación. Ahí es donde. Claro. Ese es el valor añadido. Claro, claro, claro. Y es poco poco que defendemos. Pero no es la eficacia, digo. Bueno, llamémosle semántico el tema. Para mí. Estamos hablando de decir, qué provoca más aprendizaje, qué es más rápido y qué hace más feliz a las personas. Eso totalmente. Entornos más concretos. Yo creo que por aquí es donde tendremos que cuidar la realidad. Lo demuestro. La gente que se encuentra en aquel nivel de interacción. Esto es una felicidad. No es una carga fechuda. No es que está fluente. Llega rápido el tema. Por ejemplo, a mis alumnos, cuando, no sé si tengo tercero o cuarto, ya viven, obviamente, conocen todos los defectos y virtudes de sus compañeros y todo. Eso es más fácil en primero, pero en tercero sí hay un poco de resistencia o cuarto. Cuando yo conformo grupos. Entonces, escoco un criterio o dos. A veces pongo como cabeza de lista, dependiendo de la tarea, ¿no? O pongo en la gente, en cada grupo, que haya una persona buena en tecnología o con más experiencia. Por ejemplo, en magisterio hay chicas y chicos de formación profesional que tienen, se nota que tienen background. Y eso los pongo. Uno inevitablemente en cada grupo para que sea un poco, para que haya contraste. Pero, por ejemplo, el tercero o cuarto pasa que ellos ya tienen sus grupos. Y quisieran estar en mi asignatura en las mismas condiciones. Son grupos de cuatro o de cinco. Entonces, yo pongo unas reglas y trato de que sean lo más heterogénicos. ¿Dónde está el valor de la heterogeneidad y de que no sean sus compañeros próximos? Porque la realidad, los trabajos, los entornos laborales, no siempre vas a trabajar con el amiguito. Bueno, salgo en algunas condiciones muy particulares, ¿no? No voy a anotar a la parte. El amiguito, el afín, completamente afín, no lo vas a encontrar. Vas a encontrar siempre gente con capacidades sociales, destrezas sociales diferentes. Entonces, al final, aunque no sea su amigo, tienen una tarea y tienen que aprender a coordinar con esas diferencias. Entonces, muchos terminan conociéndose mejor, respirtuando prejuicios, confirmando prejuicios a otros. Pero eso es parte de lo que nos toca siempre vivir. Porque no siempre tenemos que trabajar. Trabajaremos, obviamente, mejor con una persona con la que ya hemos recorrido. Pero si tengo que trabajar con perfiles diferentes en un grupo, por ejemplo, esto es lo bueno que tienen los grupos de información virtual. Que vas a tener un informático, un contenidista, un diseñador. O sea, todos son lógicas, comprensiones diferentes. Por ejemplo, la forma como tenía que ver el aula un informático o un ingeniero de sistemas y un pedagogo era completamente diferente. Y eso enriquecía la imagen de lo que se hacía. Entonces, no siempre actúas, o es perfeíble, por lo menos como lo planteo yo en clase, trabajar siempre con los mismos, sino buscar heterogeneidad. Porque la heterogeneidad en la enseñanza es un problema. Un profesor dice, mi grupo es heterogéneo. Ese es un gran problema para un profesor. Imagínate que estamos en inglés y aquí hay un nivel de uno a uno, segundo. ¿Cómo planteas esto? Para la enseñanza, la heterogeneidad es complicadísimo. Pero para la cooperación, no. Para la cooperación puede ser una virtud. Sí. Hola, soy Carlos Micalanta, de la Agencia de la Regencia de la Cataluña. Me gustaría hacer un... Yo te conozco de parte anterior. Sí, puede ser. Me parece que sí. Bueno, es un placer estar aquí, es un salvo de vuestras reflexiones. La verdad es que pienso, o me viene a la cabeza, que hablando de todo esto nos enfrentamos a viejos paradigmas, las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas. No hablamos de problemas que hace mucho tiempo que tenemos. El tema de la cooperación y la colaboración es igual que difícil en los entornos presenciados. O sea, nadie va a cooperar mejor ahora con relaciones contáneas. Hay que tener unos incentivos adecuados. Y un poco lo que decía Jesús, el tema de la profesionalización de las personas que están en los entornos virtuales. Es muy importante. Me ha gustado mucho la metáfora esta que ha sacado del disyoke. Porque me ha venido a la cabeza del disyoke como mezclador de contenidos, tú decías. Pero un disyoke es más que un mezclador de contenidos. O sea, lleva sus contenidos. Pero los adapta en función de la sesión que tiene. O sea, se escucha al público. Hace la prospección. En función de cómo interactúan, va cambiando la sesión. Y cada sesión es única. O sea, ¿cómo pretendemos incentivar la colaboración en la cooperación si siempre tratamos igual las ediciones de los cursos, sean presenciales o virtuales? Nosotros lo conseguiremos. Tenemos que cambiar la cultura de la manera de enfocarlo, pero todos. Entonces, creo que estamos en un periodo de transición. Las tecnologías crecen exponencialmente, las humanidades aritméticamente como mucho. Entonces, hay un salto ahí muy grande y nos estamos aprendiendo. Nos estamos aprendiendo a hacer cosas que también hacíamos en los entornos presenciales. Incluso lo más complicado es desaprender. Más que aprender, porque imagínate, desaprender es más complicado. Hay una cosa que me has hecho recordar cuando hablabas. La cooperación es patrimonio de internet, obviamente. Pero la cooperación mediada tecnológicamente es complicada ya. Pero también la cooperación cara a cara es complicada igual. Tiene sus matices, tiene sus cosas, ¿no? No es el hecho como mucha gente comparaba la educación virtual de la educación presencial. Y comparaba, hablaba mal, entre comillas, de la educación virtual porque no se parecía a la presencial. Eso suponía aceptar que la educación presencial era buenísima, ¿no? Entonces, la cooperación es tan virtual, puede ser tan complicada o distinta a la coordinación presencial, que también es muy complicado. Cooperar en nuestro trabajo es complicado. Vuelta al tema de la cooperación, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de cooperar a través de internet? Hay una cita de Castells, que otra vez, a ver si la recupero. Es algo que él llama la posibilidad de cooperar in situ, aquí. Es la posibilidad de articular con mis colegas, cosas. Pero en el entorno, en red, existe una posibilidad de que Castells lo describa así. El desarrollo de las tecnologías de la comunicación puede interpretarse como el desacoplamiento gradual de la continuidad y la simultaneidad. Es decir, en esos entornos, para cooperar, no necesitas de simultaneidad y te puedes estar junto. Esa es la ventaja. Entonces, el espectro de tu posibilidad de interacción se amplía a otras, a otros entornos. Esa es la ventaja. Entonces, ahora, el tema del DJ. Claro, a mí, en principio, ninguna clase me sale igual. Si fuese así, creo que me grabaría y lo pondría a todos. Porque hay una cosa. La emoción no es parte de mi vida, sino que es eso. Y cada público, cada grupo te emociona de una forma diferente. Y la emoción, como la racional, es parte de un todo. Entonces, los alumnos, la dinámica, si lo enseñas en la mañana, en la tarde, tercero, primero, cambia. Cambia. Entonces, cambia también tu manera de encarar tu estrategia. Entre eso, somos muy disyoke y todo. Porque a veces ponemos la música que el público necesita porque evalúas eso, ¿no? Lo que pasa es que la tarea del disyoke, o como disyoke de un profesor, se ha alterado tanto cuando es en Internet que los matices o la discografía que tienes que mezclar se amplía más. Porque ya tienes que recubrir a ciertas cosas. Ya no es el mero discurso, sino que las posibilidades de ser, de llevar al entorno virtual lo mejor de tu mezcla, o lo mejor de tus percepciones para poder interactuar, ya cambia. Porque hay mayores recursos. Gracias. 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 Para acabar, yo creo que podíamos aproveitar que el ministro de Valencia va a ser tionera, también el tema de modas, que se te ofrece una reflexión bastante adecuada, hay un tema de moda, que no sabemos todavía en el punto en el que estamos, si hemos llegado, estamos al inicio, una reflexión sobre lo que habéis hecho en Valencia, y qué está pasando con los modos, y a dónde vamos. Tenemos que tener un nivel de mod descubier, o es una aportación pasajera que va a seguir pasando, o se va a diluir esto y va a impregnar conformando otro tipo de metodologías. ¿Qué lo ha pasado? En principio, yo creo que la actividad que hemos impulsado desde el año pasado, no la quisimos llamar MOC, para no entrar en los pros y contras como primera reducción del tema, sino llamarle curso abierto. Donde echamos mano de un tema, y entroncado a ese tema, tratamos de que nos acepten los mejores especialistas sobre el tema, y centramos mucho la actividad en que sea abierta, totalmente, para cualquiera. Pero cuando hay una matrícula, hay un seguimiento mucho más constante. Se trata de trabajar mucho la tutoría. Entonces... ¿No es masivo? O sea, es masivo a nivel gratuito, a nivel... Cualquiera puede escuchar la ponencia. Cualquiera puede escuchar la ponencia, acceder al material, acceder todo. Pero cuando tratan de acreditar, ahí entran ya en los patrones un poco del CREI de formación permanente. Es decir... Hay un modelo premium, premium para la gente que se quiere tener certificado, que le pones tutoría. Premium no más... te exige, porque muchos no quieren lo que tú llamas premium, no lo quieren. Simplemente les basta con... con escuchar a alguien y tienen ya satisfechas las necesidades de... cubiertas. No necesitan la acreditación. Los que se acreditan normalmente son estudiantes, que están acabando, que necesitan certificaciones, ¿no? Entonces, se trata de cubrir ese doble papel. Pero el perfil del año pasado, por ejemplo, era que un buen porcentaje, el treinta y tanto por ciento, se acreditaban. Que es para... Pagaban y... Pagaban y se cumplían las tareas, parte de participación y todo. Creo que era el treinta y ocho por ciento, si no me equivoco. Que era para los formatos MOOC, eso es... Mucho, 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 porque los MOOC son cinco, diez por ciento y eso, ¿no? Primera cuestión. Yo no creo que los MOOC... A ver... Mucha gente habla de... como... la quinta esencia del e-learning o algo así. Hay una cosa que no termino de entender muy bien, es cómo mucha gente que trata de defender el modelo de los masivos online, de los cursos masivos abiertos online, es que va a reemplazar a la universidad. Y muchos de los que declaran esto son profesores universitarios. Y no es porque le deran a la universidad, quiero descartar el tema moral, o ético, no es moral, sino porque los cursos masivos, ustedes están fundados sobre la universidad y lo que la universidad hace. Aquí hay personas que creen que los MOOC van a reemplazar la universidad, está pensando solo en la función de enseñanza de la universidad. No está pensando que en la universidad se hacen otras cosas como investigar. parte de esa investigación es el plus que tienen los MOOC, porque un MOOC sobre inteligencia artificial hecho por un no científico no tendría el mismo impacto que tuvo el curso de MOOC donde hubo 160.000 estudiantes, me parece, hecho por un profesor de Stanford. Entonces, querer tapar algo que es realmente la matriz de donde podía salir buena parte de los contenidos, pues no creo que vaya a reemplazar el propio modelo. Podrá convivir, creo, podrá matizar. En algunos casos los MOOCs son usados como ventana de marketing para atraer estudiantes. En otros casos son usados en la formación no formal, en la formación complementaria, como en nuestro caso, por ejemplo, está siendo pensado como un curso de formación permanente. También se podría pensar como un curso de extensión universitaria. Pero son distintos usos, o sea, son distintos usos. Y los dos modelos, los dos sesgos de MOOC que hay, que es uno centrado en los contenidos, que son casi como los OpenCourseWare, que son simplemente los buenos contenidos, eso sí. Y otros cursos que tratan más o menos de articular la creación de comunidades en torno a sus contenidos, pues son más o menos dos respuestas en este camino que tenemos de repensar los procesos educativos formales. Digo formales porque buena parte del ejercicio del aprendizaje informal y no formal que hay en Internet está, está. El tema es cómo convertimos o reconvertimos los sistemas formales, ¿eh? ¿Cómo los ampliamos? Con la riqueza de lo informal que hay en Internet. Por eso es que decía al principio, hay muchos intentos, no solo de... Antes nosotros nos preocupábamos por buscar un apaño informal para nuestro tronco formal, ahora lo que buscamos es formalizar lo informal y llevarlo al campo de lo formal, ¿no? Por ejemplo, hace poco he escrito esto que saldrá en el país publicado y solo para dar una muestra del dolor de cabeza, no he querido ser peyorativo, sino la preocupación que nos generan los MOOCs, ¿no? Por ejemplo, en Google Trends se puede constatar un pico de interés sobre los MOOC a partir del año pasado, o sea, se ve en la imagen, no sé si lo podré abrir y si me aparecerá. ¿Ven ese pico? En 2012 aproximadamente, y esto no quiere decir que sea la realidad, sino que esto se basa a las búsquedas que se han hecho en Google y a partir del 2012, que sería por aquí más o menos, el tema de los MOOC crece exponencialmente, ¿no? Esto es una evidencia, parte de la evidencia de la preocupación de este 2012. Se pueden encontrar 6 millones de resultados si escribimos la palabra MOOC en Google. En Twitter, usando el hashtag MOOC, se pueden encontrar un timeline rico que se actualiza segundo a segundo. No sé si lo podemos ver aquí. Este es un recurso. El enlace anterior. Sí. Pero aquí, todo lo que se puede generar en MOOC está presente. En YouTube hay resultados también sobre MOOC. Existen curadores de contenidos sobre MOOC. Muchas revistas han dedicado monográficos completos a los MOOC. Aquí solo pongo una. Hay muchísimas. Y otras están preparando números para enero y abril del 2014. Se ha editado un libro blanco sobre los MOOC. Se han celebrado congresos y se convocan otros. Existen listas de MOOC. Plataformas para crear MOOC. Buscadores especializados. Iniciativas gubernamentales a nivel de la Unión Europea para evaluar su alcance. Observatorios. Informes. Premios a los mejores MOOC. Manifiestos. Todo. Del mal llamado a mi juicio sector educativo. Es decir, los MOOC no son un tema, por lo menos para los que estamos dentro de la educación y la formación, no es un tema ajeno. Es un tema que, usando toda esta información, se podría decir que está presente. ¿Han despertado expectativa? Sí. Expectativa pedagógica para muchas personas de ver el alcance. Y expectativa económica también. ¿No? ¿No? Muchos están esperando ganar muchísimo dinero con esta masificación. Porque han visto, claro, dentro de la lógica de una persona que se dedica a ganar dinero con la formación. Cuando tú le dices que un curso puede tener 160.000 personas, pues le brillan los ojos. Claro. Porque él está calculando más personas, más ingresos. Y está despertado muchísima expectativa de la gente que quiere ganar dinero y es legítimo. No estoy en contra. Pero cuando tú se lo cuentas a un pedagogo y dices que tengo 160.000 alumnos, el pedagogo se va espantado. Va a decir, pero ¿cómo es que puedes tener 160.000 alumnos? Pero si yo con 50 ya estoy confundido y ni sé sus nombres. Son dos percepciones diferentes. Entonces, claro, el camino de la validación, una de las cosas que tiene mucho ver internet en la relación con la sociedad, es que cada sociedad valida sus tecnologías. No es que internet sea la causa de la sociedad de la información, sino que las estructuras económicas, políticas y sociales con las que se pensó el mundo globalizado valida la estructura de internet como un mecanismo tecnológico suficiente para pensar ese modelo de sociedad. Si no sirve, si no sirve ese internet, no hubiese pasado a masificarse. Porque internet tiene más de medio siglo. Sí, medio siglo. Entonces, esto debemos pasar a lo mismo. Yo creo que, se los digo con toda sinceridad, estamos tan metidos en el tema del MOOC, que por estar metidos tanto en el tema del MOOC, no podemos ver el alcance, no podemos estar fuera del fenómeno para poder evaluarlo. Yo creo que, con el tiempo podemos darnos ver si se queda el MOOC, cómo se queda o qué MOOC se queda. Cuando esté publicado esto, te lo paso. Bueno, muchas gracias por haber asistido y nada. Gracias. 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 Gracias.